Recordar es una manera de resistirse a la muerte Y al sumergirme en la oscuridad de la memoria Me separo de mí Y soy otro Estaba buscando una foto de mi abuela y no la encuentro El popular actor chileno Augusto Alcacón Ganaba una función a beneficio propio Es como la máquina del tiempo realmente Porque es casi como Como el estar ahora aquí Durante mucho tiempo He querido que conversemos temas que quizás nunca hemos tocado Conversaciones pendientes No alcancé a tener esa conversación con mi padre Porque se murió un joven Siempre tienes como una especie de defensa Mis padres buscaron refugio político en un convento Dentro de un bosque a orillas del mar Yo tengo momentos muy claros Y no estás ahí tú Esa época más oscura Yo creo que nunca se quedaron solos Pero yo estoy seguro que una vez estuvieron Aquí Esa campana detonó otros recuerdos Otras sensaciones que penan Parece que esta vendría a ser dentro de mi vida La primera conversación pendiente Que se está realizando entre padre e hijo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.